En 26 escuelas porteñas se suspendieron las clases por falta de mantenimiento, son alrededor de 15.000 chicos y chicas que perdieron días de clase por estos problemas. Es un informe de la Multisectorial por la Educación Pública y ya estamos en comunicación con Eduardo López de UTE para que nos dé más detalles sobre todo eso. ¿Cómo andas Eduardo? Sebastián Gassón, acá Agustín López Núñez, te saludan en Crónica Anunciada. ¿Qué tal? Muy bien, buen día, gracias por llamar. Buen día. Bueno, nos contás un poco los detalles de este relevamiento, invasión de ratas, falta de calefacción, problemas con lo que es la provisión de gas, todas esas cuestiones que terminaron afectando obviamente el normal desarrollo de las clases en los colegios porteños, ¿no? Sí, frío, hambre, las plagas de las retas, las ratas. La verdad que increíble. Hoy termina el primer cuatrimestre. Hoy empieza el receso escolar. Se vivía de otra manera antes. Bueno, ¿a dónde vas a ir? Y ahora tenemos dos preocupaciones los maestros. Una, que en estos 15 días arreglen todas las escuelas que están rotas, porque no están los chicos, porque es la ratis, que se están rotas, como pasó en el Comercial 19, como pasó en el Lenguas Vivas. Una, que las arreglen en estas dos semanas. Y dos, estamos viendo cómo reubicamos a los chicos que, al no haber escuela, no tienen dónde comer. Claro. El informe tiene que ver con el primer punto. Yo, por supuesto, voy a estar todo el receso acá, a disposición de las autoridades, de los chicos, para intentar que a partir del lunes 5 de agosto, empiecen las clases normalmente, no como el desastre que fue este primer cuatrimestre. ¿Y vos decís que en 15 días el gobierno de la ciudad se va a poner, va a poner las escuelas a punto? Mirá, somos maestros, sí, perdemos la esperanza. Imagínate que estuvimos todo enero peleando para que no cierren las escuelas. Sí. Y conseguimos que no se cierren, que no se cierre el lactario de Ramos Mejía, los secundarios nocturnos, que no se traslade el CENAR, la escuela de cerámica, el lactario de Ramos Mejía, el Isauro Arancibia. Bueno, ahora vamos a pelear para que las escuelas sean dignas y seguras. Nosotros podemos ganar, perder o empatar. Sí. Lo que no dejamos es de luchar por una educación de calidad. ¿Qué pasa si en 15 días, después del receso escolar, llegan y las escuelas no están arregladas? Vamos a seguir luchando, enseñando, resistiendo y soñando, como lo hicimos en este primer cuatrimestre. Vamos a seguir luchando, vamos a convocar un plegario, porque no vamos a naturalizar que la RETA homologue, relacione, identifique a la escuela pública como sinónimo de ratas, problemas de edilicios, problemas de infraestructura, problemas de hambre. Las escuelas son lugares que deben tener centralidad en el conocimiento. La verdad, se están cayendo a pedazos, porque viene bajando la inversión desde hace 12 años en educación, e hizo explosión en estos últimos dos años. Se caen a pedazos. Pero bueno, nosotros seguimos peleando, porque queremos una escuela con centralidad en el conocimiento, donde los chicos vayan con la panza llena, con el corazón contento, y con la mente abierta para aprender en las escuelas, que es el objetivo de las escuelas. Ahí hay la enseñanza química, física, matemática, literatura, pero nos empujan a hablar de comida, ratas y infraestructura delicia. Ahora, Eduardo López, ¿hay posibilidad de un paro docente en ese sentido, si no se llega, digamos, después del receso, a un acuerdo donde las escuelas mínimamente tengan la infraestructura necesaria para funcionar? Sí, por supuesto. De hecho, hay un paro silencioso. Hoy hay 15.000 chicos sin clases. Hoy hay paro de la RETA. Ayer hubo paro de la RETA. Lo que nos falta es el diario Clarín diciendo, por desidia de la RETA, 15.000 chicos son rehenes de la RETA y están sin clases. Es decir, hay un paro silencioso todos los días porque se suspenden las clases por problemas de infraestructura. Pero a los multimedia más grandes no les importa que pierdan días de clase porque no hay inversión educativa. Le importa, no es el caso de Sparradio, por supuesto, ni de algunos otros medios, pero solo le importa los días de clase y sufren por los chicos cuando hay una huelga docente. No como hoy. ¿Dónde está la tapa de Clarín diciendo, hay 15.000 chicos sin clases en la ciudad de Buenos Aires? Ni te digo moreno, ni te digo moreno, ni te digo moreno, donde sigue habiendo problemas. Estamos cerca de un año del fallecimiento de Sandro Rubén, también peleando, calentando la leche, siendo media hora antes. Por más de dirillo a la escuela, que ya habían denunciado. Bueno, las escuelas se va a estudiar. Los chicos tienen que aprender, nosotros enseñar y tiene que haber buena educación. Si los gobiernos priorizan las baldosas por sobre las escuelas, nosotros priorizamos la educación. Mirá, acá en la ciudad se invierten en arreglar baldosas 2.000 millones de pesos y en arreglar escuelas la mitad, solo 1.000. Bueno, igual, ojo que con el voto baldosa puede llegar a sacar más del 50% la reta, ¿eh? Es increíble. Sí. Mirá, llevo una reflexión con esto. ¿A ver? Si tenés la heladera llena, y tu hijo con la panza llena, mirá la baldosa. Si tenés la heladera vacía, te aseguro que no. Y la reta lo está viendo, por eso quisieron suspender las PASO. Qué linda la baldosa en la vereda. Ahora, si hay un chico en situación de calle durmiendo en esa baldosa, y bueno, ahí se divide, ¿eh? Los que miramos al chico en situación de calle y los que miran la baldosa. Por supuesto. Ahora, por último, Eduardo López, en la versión oficial, lo que dicen desde el gobierno, es todo lo contrario de lo que está diciendo usted, y dice, es más, nosotros estamos generando nuevos establecimientos educativos. ¿Es cierto eso? No. Ellos dicen construimos 54 escuelas. Sí. Son como esos regalos que te daban antes, una caja dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Y era un caramelo, al final, bueno. De las 54 escuelas, hay solo 4 habitables. Ah, tranquilo. Hay 2 que son baldíos, hay 2 que son sin condiciones, hay 21 con problemas de infraestructura, y el resto tienen problemas generales que pueden o no ser de infraestructura. No, tenemos los números, ponemos los nombres, eso de las que se crearon. Hay 25.000 chicos sin vacantes. Sí. O sea, que aún con las 4 escuelas que crearon, no alcanzan al famoso crecimiento vegetativo que dice la gobernadora. Es decir, cada vez hay más chicos en las escuelas, hay que construir más que 4 escuelas. 54 no hay, ha quedado demostrado, y las nuevas que se hicieron no funcionan bien, por eso digo, solo 4 habitables. Entonces, de las nuevas que se hicieron no funcionan bien, te puedo decir, por ejemplo, Elisauro Arancibia, que más que nueva, porque ¿qué cuentan ellos? Vamos a poner, vos sos propietario de una casa. Sí. La vendés y compras otra. ¿Vos decís, tenés dos casas? No. Decís, tengo una, vendí una y me compré otra. Bueno, ellos te dicen, tenemos dos casas. Es decir, cuando hay un traslado, te cuentan dos. Claro. Pero la otra queda desactivada. O cuando refaccionás tu casa, te cuentan que tenés dos casas. Elisauro Arancibia, por ejemplo, está en Paseo Colón y Cochabamba. Entonces, la remodelaron. Dicen, bueno, construimos Elisauro Arancibia. No, está desde hace 20 años, dice Elisauro Arancibia. Muy bien. Eduardo López, muchas gracias por estos minutos con Crónica Anunciada. Gracias a ustedes, un abrazo. Ahí estaba el secretario general de UTE, planteando que, bueno, que en la ciudad de Buenos Aires hay 26 escuelas públicas que debieron suspender sus clases. ¿Por qué? Por problemas edilicios, por falta de mantenimiento. Eduardo López lo define como el paro de Horacio Rodríguez Larreta. Hay invasión de ratas, hay falta de calefacción, problemas con lo que es la provisión de gas, problemas cloacales, falta de agua, falta de luz. Bueno, muchísimas cuestiones que están afectando alrededor a 15.000 chicos y chicas en la ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!